No quiero despertar, ay, nunca mi amor Morena, llegó la hora, te decirte el corazón que me apasiona Y que volviendo esa cadera no me puedo controlar Morena, quiero lanzarte y vivir una noche sin aconarte Porque no despiste el mundo del amanecer Quiero una cochila estrella, observando el cielo No parece estrella, caminando como el viento Mueve tu pelo, lluvia de mi vida Que tal vez si tú soy, llego Y otro en todo en este sueño No quiero despertar